¡No, no, 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 no! ¡Esta es la buena! ¡Van a ver que esta es la buena! ¡Ya no tiene saldo! ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es... ¡Liki! ¡Suki! ¡Esquichis! ¡Wow! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! El día de hoy vengo con un reto. ¿Cuál es el reto, Dariel? ¡Sacar todos los Squishis de esta máquina! ¿Tienes alguna estrategia? ¡Sí! ¿Cuál es tu estrategia? ¡Ninguna! ¡Voy a utilizar la garra para sacar a todos estos Squishis bonitos, bonito! Hay pasteles, fresas, helados, popcorns... ¡Yo quiero todos! ¡Escucharon bien! ¡Todos! ¡Estoy listo! ¡Squishis! ¡Voy por ustedes! ¡Vamos a ver si Dariel es tan bueno, ¿eh, chiquitines? ¡Se te va a acabar el tiempo! ¡No! ¡A ver si esta sí es la buena, Dariel! ¡Oh, la garra está bajando! ¡No, es que siempre que quiero uno de los de la orilla no me deja! ¡Pues tienes que cambiar la estrategia! ¡Tal vez debes empezar por los del centro! ¡Oh! ¡Estuvo súper cerca, Dariel! ¡Oh, ya sé! Dariel, creo que querías hacer trampalleros Pero tiene cinta Sí, pues esos son los de muestra Estos están pegados Este pastelito ¿Lo tengo? ¡No! ¡Oh, que sí, sí, sí! ¡No! ¡Ese estuvo súper cerca! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No! ¡Dariel! ¡Estuviste a punto! Ahora las palomitas ¡Ay, no! Oye, Dariel, creo que esta estrategia no está funcionando muy bien ¡Qué bien sé! Querías sacar todos los squishies Y no has logrado sacar ninguno ¿Qué bien sé? ¿Esas palomitas? ¿Van a ser mías? No, me fui mucho ¡Oh, pero casi lo lograste! Casi lograste las papitas Yo que tú me iba por esas papitas, Dariel Las que ya están levantadas ¡Oh, no! ¡Oh, perdiste tu voz! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tengo que concentrarme más Porque esto no está funcionando Saber si es capricho ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Nigo-nigo-nigo-nig! ¡Nigo-nig! 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 Más abajo, ándale aquí ¡Oh, quieres hacer pastel! ¡Ya vi! ¿Quieres hacer pastel? ¡Nigo-nig! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Esa es la buena! ¡Ya no tiene saldo! ¡Gracias! ¡No chiquitines! ¡No pude conseguir ningún Squishy! ¡Pero verán que esto se arreglará! ¡Se arreglará! ¡Se los juro! ¿Te parece que si llegamos a 25.000 likes, entonces vamos a intentar sacar todos los peluches, pero de una máquina gigante? ¡Me gusta! ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado este video, darle un super ultra mega poderoso like y suscribirse al canal de Diki Duki Dariot. ¡Adiós, adiós, adiós!